Terror en los caberinos Qué bueno que te vas para Miami a ser tu novedad Gina, verdad que bueno Mira, hoy no es tu día Pero no me salió No sé, pero y feísima y tambal Gina ya yo vengo Nuestro cómplice Jesús Se metió en un bar ahí Jesús En un bar de perversas Que te tiene ahí ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? ¡Ah! ¡No es tu día! ¡No es tu día! ¡Dio, está loco! Dime que me quieres Igualita la cara de Corrocho cuando se le bojó ¡Dios! Chavo, por favor No, no, no Ya, 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 ¿qué hacer? ¡Dios, paloada! Bueno, claro Así que el profesor Montoya con el argentino La misma cara El susto de su vida ¿Qué me hacéis esto, ah? ¡Me quiero! ¡Ay, un beso, mi amor! Gina, vele un aplauso para Gina, vaya Como tres horas ahí estás tú ahí, ¿no? ¡Dios! Oye, qué buen maquillaje, Mariela Excelente Y a todo el departamento Felicidades, Luisa Pero eso fue cuestión de segundo, ¿eh?